Llevamos ya desde 2008 en las Alpujarras y aunque en la primera tierra nos mudamos con nada, con una mano delante, otra detrás y una yurta en el medio, pues en Shambhala sí que nos lo estamos montando bastante bien. Mucha gente se piensa que el hecho de irte a vivir al campo implica un montón de sacrificios. Nosotros así lo pensábamos y cuando lo crees, lo creas. Llevamos ya desde 2008 en las Alpujarras y aunque en la primera tierra nos mudamos con nada, con una mano delante, otra detrás y una yurta en el medio, pues en Shambhala sí que nos lo estamos montando bastante bien. Casi siempre buscando soluciones ecológicas a aquello que nos pensábamos que jamás podríamos hacer. Déjame que te cuente. La primera gran verdad con la que nos topamos fue que sí que era posible tener internet, internet, aunque vivas, a todos por el puto c***. Ya no solamente, ten en cuenta que nosotros llevamos en las Alpujarras desde 2008, que los móviles no eran tan inteligentes o tan tontos o tan listos y no había, o sea, yo me acuerdo que tenía un pincho que era como una especie de USB que me daba tres megas o tres, bueno, es que no sé ni lo que me daba, pero muy poco. Me daba apenas para trabajar. En aquellos momentos, en 2008, yo trabajaba online, era traductora, de alemán al castellano. Vale, entonces, ahora mismo tenemos internet por radio y solamente tenemos problemas de conexión cuando llega la nube. La gente habla de la nube para hablar de internet, subir a la nube, bajar de la nube. Nosotros hablamos de la nube para referirnos a una señora que hay precisamente hoy, ahí enfrente, encima de la montaña, donde está el repetidor. Espera, que te la enseño. Bueno, este es el techo de la casa, pero ves al frente la nube, la dichosa nube, que no nos deja tener la mejor conexión a internet. Siguiente desafío al que nos encontramos cuando nos mudamos a la casa. La casa eran cuatro paredes de paja, ni siquiera estaba revocada, y el techo, porque estábamos hartos de pagar alquiler y nos vinimos. Agua caliente. Bien, pues al principio, el lavado del gato. Un par de barreños a calentar agua caliente en el fogón de gas y a lavarnos nuestras partes. Ahora te enseño lo que tenemos. Ahora tenemos un calentador solar que coge el agua del depósito de arriba y lo lleva a nuestra ducha que está ahí abajo. Es una ducha al medio aire. En general, lo que mejor nos ha funcionado siempre es el CMM. ¿Cómo me lo monto? ¿Cómo nos lo montábamos con el baño al principio? Pues un agujero en la tierra y mucha paciencia. Y de vez en cuando un paraguas. ¿Cómo nos lo montamos ahora? Bueno, pues esa torre que ves ahí es nuestro baño seco. La hicimos con troncos de castaño que nos dejó el pastor coger de su espacio, Baltasar. Y ahora pues es un baño seco precioso con dos cámaras y tenemos hasta las lombrices por ahí adentro. Nueve meses cagamos aquí y nueve meses cagamos ahí. Luego se vacía y abono para los árboles. ¿Más mentiras que nos habíamos creído? Pues que si te vas a vivir al campo, casi como que tienes que lavar la ropa a mano y en el río. Lo hice una vez, cuando estábamos en Torbizcón. Al día siguiente volví con un termo de agua caliente a lavar mi ropa y nunca más. ¿Cuál fue la solución? Pues obviamente una lavadora. Esta lavadora tiene una entrada de agua caliente que se puede conectar al calentador de agua y luego tiene una entrada de agua fría. Como no somos los mejores ingenieros del mundo, de momento está en agua fría y que se busque la vida la celia cuando tiene manchas gordas. Vamos, que lo meto en agua caliente, froto un poco, que mal no hace. Y ahora te vas a reír porque yo me cogí el mejor espacio de la casa, que te lo estoy poniendo aquí, para fregar los cacharros. Porque siempre pensé que si me iba a vivir al campo no tenía derecho a tener un lavaplatos. Y me cantaba a mí misma la canción, ¿sabes? De lavando, me paso el día lavando. Pues no. Con un equipo solar adecuado puedes tener electrodomésticos. Usé así un lavaplatos. Un lavaplatos que no consume nada. Bueno, consume, pero se puede tener con el solar. Y en un día como hoy o ahora, pues lo pongo igual. Años hemos vivido sin frigorífico. Mira a este señor tan alto, me voy a alejar para que lo veas. Es gigante y no consume nada. De la marca Logitech. Pues si te digo que no lo compramos hasta el año pasado, no te miento. Muchas veces es que ni te planteas que puedas tener un frigorífico. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con una deshidratadora, deshidratando cosas al sol y con una muy buena gestión de lo que cocinábamos. Y si compras pollo, te comes el pollo entero. Y si compras queso, te comes el queso entero. Y si quieres yogur, te vas a la tienda, te compras un yogur y te lo comes. Pero ahora, no. Y esto es, para mí, esto es la vida. O sea, yo soy muy matera, tomo mate. Pero un café de la Nes Espresso, yo decía, esto jamás lo voy a volver a tener aquí en la casa. Echa la ley, echa la trampa. Estas capsulitas de acero inoxidable me permiten tomarme mi cafelillo por las mañanas sin estar volcando aluminio a los océanos. Ya verás. Bueno, esto soy yo intentando hacer cosas raras. Ponemos aquí el café. Lo aplastamos, pero no demasiado. Ya se me ha caído la mitad. Si me ve David el vídeo, me regaño. Por tirar café. Pero bueno, todo sea para que si tú estás viendo este vídeo, te pilles una cosa de estas de aluminio, si es que tienes Nes Espresso. Y dejes de tirar historias al mar, que bastante mal lo tenemos ya. Lo tapas, tío. Lo metes. Y tienes un café buenísimo. Bueno, yo quiero que me gustaría que entendieras el objetivo de este vídeo tal y como yo lo estoy indagando. El objetivo es un poco, primero, desmitificar la vida en el campo. Es decir, es posible vivir, entre paréntesis, muy, se cierra el paréntesis, bien en el campo. Y si utilizas la premisa del cómo me lo monto, seguro que encuentras la manera de casar tus pequeños vicios con una vida más ecológica y más consciente y respetuosa con el medio ambiente. Un besito y hasta la próxima. A ver si lo encajo todo bien. Me ha vuelto a quedar atascado, vaya desastre.